Calcula la siguiente integral. Integral de menos 1 a 1 de la integral de 0 arco tangente de y de y cubo más y cuadrado más 1 partido coseno cuadrado de x, diferencial de x, diferencial de y. Toma. No, es fácil. Mirad así. Esto es una constante con respecto a x. ¿Vale? Entonces me queda integral de menos 1 a 1 de. ¿Cuál es la integral de coseno cuadrado de x? ¿Qué función al derivar le da coseno cuadrado de x? La tangente. De toda la vida. Entonces te queda y cubo más y cuadrado más 1 tangente de x. Diferencial de y. Esto de 0 arco tangente de y. ¿Vale? Ahora sustituyo. La tangente de 0 es 0. Y atención al detalle. Te queda y cubo más y cuadrado más 1 por la tangente del arco tangente de y. ¿Cuál es la tangente del arco tangente de y? Y. Y. Si yo con una función y la aplico a la contraria, me queda y. Entonces te queda una integral muy facilita. Pero te queda y cubo más y cuadrado más 1 por y. Diferencial de y. Y. La integral de esto sería y quinta partido 5 más y cuarta partido 4 más y cuadrado partido 2 de menos 1 a 1. Tirado. Queda. Un quinto más un cuarto más un medio menos un quinto más un cuarto más un medio. y esto da 3,5. Y. ¡Hala!